Autoridades niponas han confirmado que el recorrido del misil lanzado este martes por Corea del Norte ha sido el que ha alcanzado una mayor distancia hasta la fecha de los testados por Pyongyang. De acuerdo con el Ejecutivo nipón, el misil balístico de alcance intermedio alcanzó una altura máxima cercana a los 1.000 kilómetros y una distancia recorrida de 4.600 kilómetros. El misil lanzado por Corea del Norte hacia el este del país sobrevoló el norte del archipiélago japonés, lo que causó la activación del sistema de alerta civil en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, recomendando a la población que buscara refugio ante un posible impacto. El misil fue disparado en torno a las 7.23 hora local de este martes hacia el mar de Japón, según informó el Ejecutivo surcoreano, mientras que el gobierno japonés señaló que ha caído en un punto del mar sin especificar. El nuevo lanzamiento norcoreano fue calificado como una barbarie por parte del primer ministro de Japón, Kumio Kishida, mientras que el presidente de Corea del Sur, Jun Suk Jeol, advirtió a Pyongyang de una respuesta decidida. Este lanzamiento tiene lugar después de que Tokio, Washington y Seúl llevaran a cabo la semana pasada maniobras conjuntas en el mar de Japón, con objetivo de contrarrestar los desarrollos armamentísticos norcoreanos de misiles balísticos que se disparan desde un sumergible, en las que participó el portaaviones estadounidense Ronald Reagan.